Para la gloria del Señor Para la gloria del Señor Hoy Señor, te damos gracia Por la vida, la tierra y el sol Hoy Señor, queremos cantar Las grandezas de tu amor Hoy Señor, te damos gracia Por la vida, la tierra y el sol Hoy Señor, queremos cantar Las grandezas de tu amor Gracias Padre, mi vida es tu vida Tus manos amasan mi barro Mi alma es tu aliento divino Tus sonrisas, mis ojos están Hoy Señor, te damos gracia Por la vida, la tierra y el sol Hoy Señor, queremos cantar Las grandezas de tu amor Hoy Señor, te damos gracia Por la vida, la tierra y el sol Hoy Señor, queremos cantar Las grandezas de tu amor Hoy Señor, te damos gracia Por la vida, la tierra y el sol Hoy Señor, queremos cantar Hoy Señor, queremos cantar Las grandezas de tu amor Gracias Padre, tu guía es mi espacón Tú eres la luz y el camino Con tu amor Conduces a ti, mi destino Como llevas los ríos al mar Hoy Señor, queremos cantar Hoy Señor, queremos cantar Hoy Señor, queremos cantar Las grandezas de tu amor Hoy Señor, queremos cantar ¡Gracias! 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 El concepto de María Eso merecerá Dios ¡Uy! 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 El Consejo de María Es obedecerá Dios ¡Uy! El consejo de María, es obedecer a Dios, se acabó tu alegría, el consejo de dolor, el consejo de María, corría a buscar al Señor, el consejo de María, es obedecer a Dios, el consejo de María, es obedecer a Dios. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!